Antigamente no, a mí ya pues serían otros juegos que no es ahora, porque también no había medios para comprar ahí para ellos, donde se veía con una cortiza también, una cortiza y un pau, brincava gente así, con una roda, con un puín. Las canicas, no sé si sabes lo que es, las canicas son unas bolillas de 100 pequeñas, si te haces una poza en un muñe y tú vas a 100, por ejemplo, brinca unos 4 o 5, y tú vas a 100 batiendo, y lo que más cerca de la poza acá es el cogoña, y tienes que meter la bolilla esa en la poza. Y si llegué aún a jugar a un muñe también, y luego ya los juegos que ahora, los pillapilla de empañar a la gente, pero bueno, estos ya son juegos de ropa también toda la vida, pero más antiguamente... ¿Qué jugaban con ustedes? Esos juegos, estos juegos de Quenica, los pillapilla de empañar a los huevos, y lo último que hicieron era lo que pedía para decirlo a 100. Y luego nos dijimos, monto porribir, nos que no pudo, gustábamos el monto de ir a brincar a la porribir, y hacíamos unas cosas que llamaban las churras. Una churra era, hacíamos así, y una bella así. Y hacíamos una poza, una poza y abrías esa churra y dían así, a agua, detabas agua, y dían de una para otra y cerravas y abrías. Eran unos entrenamientos que... ¿Con sola no? Es decir no, no. Nos, 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 ynda, ynda, los mis amigos, nos brincavamos mucho en la rúa. Es decir no, no, los que no tejen ya para abajo ya que comencárren a ser vidas todas. Eran unos consola no, ya los últimos años, mis amigos también muchos. Pero nunca... no, 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 es que no lo gusto. Es que no lo gusto. No lo gusto ni de ordenador ni de consoles ni... No, no lo gusto. Lo gusto de hablar. Lo gusto de hablar sin hablar con más gente y con otras. No lo gusto de andar ahí todo el día y toca y toca, no. No, eso no. No me agrada. Quedé unos cemes de una manera y ya está, sí. ¿Y las relaciones de los niños con los niños aquí? Hombre, pues, como en todos lados, son buenas. Ahora mismo ya no era... Hombre, en los tiempos de mi abuelo ya sabes. Por eso le pregunto, porque ya conoce como era antigamente, y hoy como es? Hoy nos llevemos todos bien, como es en todos los sitios. Porque ahora ya, donde había diferencia. A lo mejor las mujeres seguían por un lado y los hombres por otro. Y las personas ya no, ya estamos todos en la mistura. Es todo misturado y también no es malo. La gente ahora mismo, entonces, no se trabajaba. Las mujeres con los hombres ya se están misturados. Ahora ya saben. Oye, mi abuelo se lembra. En la ruta que moraba mi abuelo se llamaba Fonti Vella. Y la gente de Fonti Vella, había tanta, tanta gente. Lleva a morar que la gente de allá decía, vamos al pueblo. O vamos a la ruta. A la ruta era capo al pueblo. Mi abuelo dice que se lembra de no salir de allí. Como lo hacían allí la vida, de por allí. Y en cuanto que los solos ponía, siempre contaba eso a mi abuelo. En cuanto que ya los solos ponía y las farolas incendían. No había muchas, pero cuando las farolas incendían, ya tenía que cabalar para casa. Hoy en día no. Porque ya ves tú, está todo chingento por todos los lados. Ahora en el verón, tú te contas a mal de todo. Es que todo es común. Para bien. Porque gracias a Dios, para bien. Una persona que vuelve a Bilbao, Barcelona... 100, 100. A gente hoy... No, a piscina. Claro, ahora tenemos la piscina, tenemos el río... Pero bueno, ahora toda la gente va a la piscina. Unos pobres pequeños, pero gracias a Dios tenemos todo. Porque, oye, no todos los pueblos tienen que ser una piscina como nosotros. No es por gente mal ni bien. Pero es verdad que tenemos una cosa buena. Aquí el ajuntamiento también de trabajo. También tenemos, como tenemos esto, de Iberdrola. Ahora también vamos a hacer esto de las Placas Solales. Unos pueblos más o menos... Vamos tirón. Vamos tirón. Es poco que poco, pero bueno, se va y tirón. A Malta, ahora mismo, gente que estudia esto, tiene que cabalar. Porque aquí no hay vida. Que hay vida para esa gente como mí. Que no... He hecho lo básico y... Y me gusta trabajar. Por decirlo así. Y darme igual el compo que trabajar en otras cosas. Pero mi hermano, por ejemplo, ya es veterinario. Mi hermano, por ejemplo, aquí ya no tiene futuro. Por decirlo así de una manera. Mi hermano es maestro. También aquí... Si no trabaja aquí... Oye, está ahora aquí a trabajar aquí... Ahí está en la escuela, ¿no? 100, en la escuela. ¿Ate qué...? Hasta el sexto año. Hasta el sexto... Hasta el sexto... Hasta el sexto... No, hasta el sexto no. Cuando vas a pasar para eso, ya a Bali. ¿Cuántos años? Es que son bolsiones. Es que son bolsiones. Abalen luego ya para... El sistema español... Claro. Es que luego avalen luego para Valencia. Alcántara. Ya cuando es... En la Valencia de Alcántara. 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 A hacer eso. El colchoming ahora es eso. Gracias.